¡Bienvenido a un nuevo reto de Play Quiz! ¿Quién es mayor? ¿Podrás resolverlo antes de que termine el tiempo? A veces las apariencias engañan. ¡Play Quiz! ¿Sabes quién tiene más edad? La respuesta es... ¿Cuál piensas que ha nacido antes? Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. ¡Bienvenido a un nuevo reto de Play Quiz! ¡Bienvenido a un nuevo reto de Play Quiz! Pregunta número 5 Play Quiz ¿Cuál es mayor? ¿Sabes la respuesta? No olvides comentarnos tu resultado. Darle me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido. ¡Bienvenido a un nuevo reto de Play Quiz! ¡Bienvenido a un nuevo reto de Play Quiz! ¿Quién crees que tiene más edad? No olvides que si eres muy rápido y escribes en los comentarios al menos 7 respuestas correctas, te enviaremos un saludo en nuestro próximo video. ¡Piensa bien antes de contestar! ¿Sabes quién tiene más edad? ¡Piensa bien antes de contestar! ¿Cuántas llevas acertando? ¿Cuál piensas que ha nacido antes? ¿Sabes la respuesta? ¡Piensa bien! ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¿Cuál es mayor? ¡Piensa bien! ¡Piensa bien! No olvides comentarnos tus resultados, darle me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido. ¿Quién crees que tiene más edad? Play Quiz ¿Sabes quién tiene más edad? Play Quiz Play Quiz Playеж Play Quiz ¿Cuál piensas que ha nacido antes? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Esta es una pregunta bonus ¿Quién crees que tiene más edad? Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios Un saludo especial para nuestros suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos 7 preguntas mientras veían el video ¡Excelente trabajo! Has completado el reto Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal ¡Nos encontramos en el próximo reto!